¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles hoy jueves veintitrés de julio del dos mil veinte con la portada hoy en la edición digital de El Universal, el gran diario de México, con los datos que ha arrojado el COVID diecinueve el día de ayer. En la nota principal del diario con la foto del avión presidencial aterrizando en la Ciudad de México, veintidós millones de pesos después regresa el avión presidencial luego de permanecer diecinueve meses en California donde el gobierno federal pagó veintidós millones setecientos setenta y ocho mil pesos por mantenimiento y conservación. Ya ha llegado ya a la Ciudad de México el avión presidencial. Vamos a ver qué sucede. Preocupa en Ciudad de México cóctel de COVID con influenza, lista en plan ante una posible alza en servicios de salud, intensificarán aplicación de pruebas y vacunación masiva. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pasa tijera a gasto para mantenimiento de carreteras, plantea recorte de tres mil setecientos ochenta millones de pesos, pese a malas condiciones de los caminos, trescientos setenta mil empleos empleos temporales al año genera la infraestructura carretera. Otras notas pactan para el INE nuevos consejeros apartidistas y preparan jubilación con catorce años de trabajo. Iniciativa de Andrés Manuel López Obrador busca bajar tiempo de cotización y aumentar la aportación patronal. La reforma a pensiones se reduce en las semanas de cotización de mil doscientos cincuenta a setecientos cincuenta, aumentan recursos de que fortalecen al sistema de ahorro para el retiro y bajan las comisiones que cobran las afores al nivel que manejan otros países. Así la información general. En el Universal Deportes tenemos en la portada del día de hoy continúa bajo amenaza el Guardianes veinte veinte este torneo que ayer se anunciaron la pues la postergación de dos partidos el de San Luis contra Juárez y el de Mazatlán contra Puebla debido al incremento de casos positivos por coronavirus el torneo pues seguirá en un riesgo latente ¿no? El estos dos partidos ya pospuestos para el próximo lunes. Debemos cumplir el protocolo por el bien de todos dice Oliver Pérez en otra de las notas que llevamos el día de hoy es el opening day de la Major League Baseball arrancará el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos el partido principal obviamente entre los Yankees de Nueva York y los campeones los Nationals de Washington esto será a las seis de la tarde del día de hoy y en la parte de abajo el Liverpool recibió ya su trofeo como campeón y su afición rompe distanciamiento otra vez pues no cumpliendo con la sana distancia ni con las medidas de salud que se requieren en la columna del día de hoy la hemos dedicado la he dedicado a el fondo del meollo a la liga de López-Gatell así le he titulado la liga de López-Gatell la autoridad si esa misma que se contradice día a día en las conferencias de prensa para informar el estatus de COVID-19 en México debería ser la que ponga orden sensatez pero sobre todo sanciones a quienes no cumplan con las reglas sanitarias diseñadas avaladas y en teoría ejecutadas por ellos desgraciadamente en el México actual tocar un tema que se tenga un tema que tenga que ver con funcionarios públicos se polariza de una manera absurda se exasperan defensores y críticos no hay matices eso es la realidad debemos entender que una de las características del buen gobierno debe ser aplicar lo mejor para la sociedad buscar el bien común en fin eso sería el objetivo principal y si culturalmente tenemos la maldita costumbre intentar burlar las leyes los reglamentos el orden entonces precisamente la autoridad quien debe intervenir y sancionar pero no ha sido así no ha sido así han dejado al libre albedrío al deporte que hagan lo que mejor les plazca mientras sigan los protocolos sanitarias esos mismos que ellos funcionarios públicos se han emperrado se han emperrado en no cumplirlos entonces cómo porque hacerle caso a su secretario que una tarde dice a un secretario que una tarde dice que el cubrebocas no es necesario y que la otra dice que es extremadamente necesario para evitar contagios y eso sólo por poner solamente un ejemplo el fútbol americano debe entrar en una fase de orden absoluto sin duda si no es la autoridad si no son los funcionarios públicos quienes se ocupen de ver por la salud de los deportistas y de quienes lo rodean si no se atreverán a sancionar por no cumplir protocolos sanitarios entonces el sentido común y el bien común deben venir de las oficinas de toluca de la liga mx de la fmx de la fundación mexicana de fútbol el fútbol americano llegó a 100 casos de covid-19 poco más de hecho hasta que se había escrito esto no se habían dado a conocer algunos más ya tuvo que posponer el inicio de la liga lo de esta noche san luis contra puebla pues ya no sé perdón san luis contra juárez ya no se podrá jugar ni tampoco el mazatlán contra puebla del día viernes hasta el próximo lunes pésima noticia para todos para futbolistas para directivos para entrenadores para televisoras para patrocinadores para aficionados para todos para absolutamente todos pero eso sí la irresponsabilidad de tantos mostrar de la pretemporada tanto la copa gnp por méxico como la copa telcel no fue sancionada no fue sancionada es decir comúnmente vimos cómo se rompía el protocolo sanitario como si no pasara absolutamente nada como si el covid-19 no hubiera cobrado más de 40 mil muertos en méxico desde poco más de 130 días que inició todo este drama terrible que las autoridades permitan y dejen que se pasen en los estadios futbolistas sin las pruebas sin cubrebocas sin careta sin protección es inverosímil y una alarmante falta de civismo que las mismas autoridades no sean capaces por lo menos de llamarles la atención a quienes incumplen con las reglas de la nueva normalidad vergonzoso pero más patético que todo se tenga que politizar en este país o estás a favor de lópez gatel o eres un traidor a la patria prácticamente o estás a favor de la 4t o eres un soberano idiota por lo menos así lo hacen entender en estas conferencias en estas cientos de conferencias que han existido y que al final no han servido para maldita la cosa hoy deberían de hacer una pausa en reglas políticas en ideologías ver que méxico se está muriendo y que alguien debe poner orden por lo menos el fútbol el fútbol tiene que tener esa idea tiene que tener esa concepción y tiene que tener obviamente el ejemplo que ya ha puesto cuando pues ha tomado decisiones ha tomado decisiones pero cuando un equipo tiene ocho futbolistas que debían participar en la inauguración contagiosos de covid el sentido común se aplicó es una desgracia observar este desorden que intenta ser justificado día a día en la liga mx está el poder de cambiar las cosas a través a atreverse perdón a sancionar a quienes incumplen hacerle ver a la sociedad como ese gran instrumento que es este deporte de penetración que hay que seguir el orden y los principios de cuidado básico no relajarse y siempre intentar cuidarse uno que haga que esté cuidando al otro es hoy más que nunca que el fútbol lo que siempre debió ser ejemplo para quienes hoy el gobierno controla y no sanciona la liga la liga de lópez gatel hoy en el fondo del meollo que el gobierno controla y no pero no 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 ni que la liga de liga de la liga de la liga de pocos de azúcar en las montonadas y los hay que eliminar la liga de la liga de el objetivo inserido